¡Ay, Dios! ¡Qué relajado! Estamos ahí como bag esas cartesitas a Therix Están poniéndose listas ya, ¿eh? ¡Jejeje! ¡Qué buen día! ¡Prepara esa bota! Estamos aquí pasando la genial Embrocaven de Roblox ¡Esto no puede pasar a peor! ¡Es increíble esto! ¡Chicos! ¡Uy! ¡Eso les porta! ¡Ha llegado el noob! ¡Gente! ¡Ha llegado el noob! ¡No, pero no! ¡No puedo jugar con vosotros! ¡No te me quiero! ¿Cómo es que jugar con nosotros? ¡Uy! ¡Y esa cara! ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere decir? ¡Porque estoy triste, hermano! ¡No tengo ca... ¡Yo no tengo barbacoas! ¡Jajaja! ¡No tengo para comer! ¡Eres un duu! ¡Eso es lo que pasa, Sparta! ¡Eres un duu! ¿Sabes lo que te falta? ¡Esparta! ¡Robux! ¡Te faltan Robux! ¡Tienes que gastarte un dineral para ser un pro en Robux! ¡A mí me van a faltar Robux, hermano! ¿Dónde se compran? ¡Dónde me meto Robux! ¡Dónde me meto Robux! ¡Dónde se compran! ¿Qué dices? ¡Dónde me meto de esos! ¡No pasa nada! ¡No Robux se consiguen! ¡Lo que tienes que hacer para poder hacerte un pro es gastarte mucho dinero en Brookhaven! ¡Quieres hacerlo! ¡Quieres recorrer el camino! ¡Claro que sí! ¡Esa cara que tiene! ¡Esa cara! ¡Vale, perfecto! ¡Me has convencido! ¡Sígueme, Sparta! ¡Vamos a ver las mejores casas de Robux! ¡Claro por los caminos de la riqueza! ¡Muy bien, Sparta! ¡Lo primero que tienes que hacer es gastarte! ¡Para poder ser un premium! ¡Pero solo tienes que comprarte todas las cosas que están aquí! ¡Todos los emblemas de Brookhaven! ¡Y por eso comenzamos con el premium! ¡Tienes que comprarte la estrella azul y tal! ¡Exacto! ¡Tienes que comprarlo, amigo! ¡Tienes que comprarlo y eso te vale! ¡VIP! ¡Cuatrocientos Robux! ¡Tienes que comprarlo y eso puedes tener hasta esto! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Este coche, mire, mire! ¡Este coche, mire, mire! ¡Este coche, mire! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué puedo tener, a ver! ¡Mire, este coche! ¡Mire, este coche! ¡Vamos, ese coche! ¡Es que yo soy más de polideportivo, salto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Sparta! ¡Vamos a buscar dónde tienes que ir a tu casa! ¡Vamos, ve para atrás, ve para atrás! ¡Espérate, tengo un gato que atropellarlo un momento! ¡No, no lo choques! ¡No lo choques al gato! ¡Deja en paz! ¡Muy bien! ¡Ah, tengo muchas cosas, hermano! ¡No me preocupa! ¡No, no, no! ¡Vete hacia la calle! ¡Hacia el lado, hacia el lado! ¡Cruza mi esquina! ¡Ahí, exacto! ¡Voy a ser tu vecino! ¡Vamos a ser mi vecino! ¡Ahora, bájate aquí! ¡Justo por aquí va a ser tu casa! ¿Qué te parece? ¡Pues si tienes que darle click a eso, Sparta! ¡Vamos a la parte de atrás de mi carvita, hermano! ¡Mira! ¡Muy parchado! ¡Como los chamacos de barrio! ¡Así te viste los chamacos hoy en día! ¡Te veo, te veo, amigo! ¡Te veo! ¡Estoy picardo! ¡A ver, ¿cómo? ¡Qué me compro! ¡Cómo soy rico! Ahora, lo que tienes que hacer aquí es darle click a esta casa y puedes comprarte muchos tipos de casas y tienes que agarrarte una en la que tengo una estrella, ¿sabes? Una estrella que son los pros, los legendarios ¡Hermano, escúchame! ¡Me voy a hacer el más rico del barrio! ¡¿Qué es esta casa?! ¡Miren esta casa! ¡Qué guapo es esta casa! ¡Míralo! ¡Qué mejor que la tuya! ¿Cuántos robux te ha gastado por esto, Sparta? Raptor, Raptor, por favor, no puedes entrar a mi casa si no tienes un... ¡Amigo! ¡Todavía no estás a mi nivel, amigo! ¡Aún no! ¡Aún no estás a mi nivel de ser demasiado, bro! ¡Tú ya siento un noob, aún! ¡Pues yo tengo piscina! ¡Mira, te llevo a mi piscina! ¡Ve para acá! ¡Ah, no, sí, ya lo sé! ¡Puedes pasar! ¡Puedes pagar mi piscinita! ¡No, no! ¡No se va a dar! ¡Ese tipo es tonto! ¡Eso no se puede comprar, Elsa! ¡Ayuda! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a seguir comprando cosas! ¡Tienes que comprar tu siguiente casa, Sparta! ¡Tenemos que comprar un penthouse! ¡Aquí, bájate, bájate, aquí, Sparta! ¡Aquí están los apartamentos carados de todo Brookhaven para ser un pro! ¡Oh, claro! ¡Una penthouse, una penthouse! ¡Tienes que subir, tienes que subir! ¡Aquí está un penthouse apart! ¡Ven, tienes que comprarte, Sparta! ¡Pues no, 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 salte de mi piso! ¡Este es mi piso, por favor! ¡Hale, SH! ¡Dime un número del 1 al 3! ¡Del 1 al 3! ¡Un 3! ¡Un 3! ¡Un 3! ¡Oh! ¡El 3! ¡¿Qué? ¡¿Qué se está construyendo?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Tiene una fuente de agua! ¡¿No me está pasando a ser pro?! ¡Artenix! ¿Qué es esto?! ¡Pero qué locura! ¡Dios mío! ¡Ese está guapísimo! ¡Enciente TV, enciente TV, enciente TV, enciente TV, enciente TV! ¡Hola, Bruja y ven TV! ¡¿Qué es esto?! ¡Piña palomitas! ¡Ese es mi perro! Aquí tenemos una foto de tu mamá conmigo, hermano. Yo soy de izquierda, tu mamá es la de la derecha. ¡Hola, qué guapo! ¿Qué hay por aquí, qué hay por aquí? ¡Mira la ducha! ¡Eso está guapísimo, Sparta! ¡Mira aquí! ¡Tienes una tira! ¡Lo sé, lo sé! ¡Por favor, salgan de mi baño! ¡Pero yo no tengo esto! ¡Yo quiero esto! ¡Mira, mira! ¡Tienes esto! ¡Dame Robux! ¡Lo siento! ¡Mira la pincera! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡No seas tonto! Es que tengo una fauna dentro de mi piscina, hermano. ¿Y por aquí qué hago? ¿Me puedo suicidar? ¡Ah, no! Esto es simplemente para mí. ¿Me puedes tirar si gustas? ¡Mira, y acá hay un salón de lectura! ¡Esparta, puedo ir contigo! ¡Si me dejas vivir, yo te limpio la casa! No, hermano. Lo siento. Ya tengo 34 personas que trabajan en mi casa. ¡Ay, ¿dónde está tu cuarto? Quiero ver tu dormitorio. ¿Dónde está el dormitorio? ¿Por aquí? Yo duermo en la piscina, hermano. ¡Ay! ¡Tienes dos dormitorios! ¡Dame uno, Sparta! Lo siento, en uno duermo yo y en el otro duermo en España, hermano. Lo siento mucho. ¡No puedo! Amigo, está muy bien. No, no. Aún no has llegado a mi nivel. Tendrás una penthouse y yo no. Pero aún no eres suficientemente pro, amigo. Tienes que prepararte porque tenemos que comprar más empleos. Tienes que ganarte un montón de robos. Tienes que comprarte el vehículo Pax. Cómprate el vehículo Pax. Hermano, voy a hacer el vehículo Upgrade. No, no, se van a gastar 30 robos más. Cómprate esos 30 robos, Max. Y también cómprate... ¡30 por aquí, 30 por acá! ¡Exacto! ¡800! ¡800! ¡Hoy tan poderoso que no me importa! También cómprate el Stace Unlocked, cómprate. Este de aquí también, el de abajo del penthouse, ese. ¡Ajá, claro! No hay problema, no hay problema. ¡800! ¡Cuántos robos! ¡Estreo millonario! ¡Sí, qué más! ¡Sí, qué más! ¡Cómprate el caballo! ¡El caballo, cómprate! ¡Un maldito caballo! ¡60 robos más! Vale, vamos a probarlo, vamos a probarlo. ¡Venir! Y aquí tenemos el Sport. ¡Míralo ese caballo! ¡Súbete! ¡Cómo se sube! ¡Hala! ¡Míralo qué épico se debe! ¡Le deja subirme en tu caballo, amigo! ¡Y sabes que es lo mejor! ¡Es un caballo de puro tempo! ¡Hala, hala! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Si va rapidísimo, me voy a subir a la moto, Derex. ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Mira cómo salta! Esto no salta. Una carrera, una carrera. Vamos a hacer una carrera. Tu moto con el caballo, prepárate. Te voy a ganar a una sola pata. Mira, voy a ponerme la velocidad de 70. Así que a ver si que me puedes igualar. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡No le alcanzo! ¡No le alcanzo! ¡Uy! 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 ¡Sí, sí, me cae! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ese caballo! ¡Vamos! ¡El establo! ¡Me he comprado yo también un caballo! ¡No tiene sentido! ¡Yo no tengo caballo! ¡Raptor, que es gratis! Mira, vehículos. A ver. No compro para nada. ¿Qué? Arriba del todo. ¿A ver vehículos? Arriba del todo. ¡Es verdad! ¡Que es gratis! ¡Está apagado! ¡Ha apagado por nada! ¡Ha apagado por nada! ¡No puedo hacer caballo negro de Raptor Gaming! Voy a desbloquear la super velocidad, hermano. Lo siento. ¡Qué super velocidad! Pero a partir de ahora soy el más rápido que jamás ha existido en todo Roblox. ¡Voy veamos si es verdad! Hagamos una carrera de aquí hasta cruzar el puente, ¿vale? De aquí hasta cruzar el puente. ¡Uno! ¡Pero ven, regresa! ¡Oye, rata! ¡No lo puedo alcanzar! ¡No lo puedo alcanzar! ¡Qué maldito! ¡Me lo damos más rapidísimo! ¡Pero llegad, que me aburro! ¡Por favor! ¡Está llegado! ¡Te gano, te gano! ¡Qué velocidad tiene! ¡Qué velocidad! ¡Pero por qué Esparta es más pro que nosotros! ¡Venga para acá, que ahorita vamos a comprar algo más épico! ¡Algo chedardo! ¡Por favor, distante con mi rancho! ¡Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está construyendo? ¡Se está construyendo su rancho! ¡Un rancho de oro! ¡¿Qué es esto?! ¡Bienvenidos a mi nuevo rancho! ¡Es que parece literalmente una casa militar! ¿Qué es esto? Oye, como que militar hermano, no insultes a mi casa Una casa militar Sí, mira que tiene un búnker Por eso te digo, tiene un búnker y todo, ¿qué es esta cosa? Es un garaje, pero sí No entran a mi búnker, no entran a mi búnker ¡Hala, hala, hala, hala! Y porque tienes que, ¿sabes, Esparta? Que tú eres súper sucio y estás, y estás haciéndote subir escaleras todo el rato a poquito a dormir recién en Esparta, ¿eh? Hermano, yo subo aquí arriba y ya no vuelvo a bajar, me perdieron ¡Ah, que cuando bajas tienes un salto súper épico! ¡Me encanta! ¡Está muy guapo esto, Esparta! ¡Gracias, gracias! ¡Está guapísimo! A ver, ¿pero qué gauto de lujo tienes? Pero más guapo, más guapo, ¿sabes qué está más guapo, hermano? ¡Un tractor! Es una grúa, Inventí, mi maldita grúa ¿Cómo que es una grúa? ¿Eso es un tractor, qué dice? ¡Esto es una grúa, estúpida! ¡Esto es una grúa! ¡Esto es un tractor! ¡Qué claro! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Esto es un tractor! ¡Me voy a llevar el suelo! A ver, yo te acompaño, Esparta, vamos a ver, ¿qué podemos dejarle? Estoy cultivando por aquí, hermano ¡El oro, el oro, quita el oro, quita todo el oro que hay aquí! ¡Por cierto, Esparta, también te falta probar el Disaster Pack! ¡Que te permite crear terremotos! ¡Ya lo tengo! ¿Qué? ¿Cómo que ya lo tienes? A ver, vamos a probarlo con tu casa Vamos a probarlo en tu casa A ver, úsalo, 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 Esparta Hermano, yo creo que después de usar el Disaster Pack yo soy oficialmente mal sentado en el oro A ver, a ver, a ver, si es cierto A ver, si es cierto, quiero ver cómo queda tu casa después de usar el Disaster Pack A ver, veamos qué puedes activar Tendría cuidado porque esto se va a prender, hermano Se va a prender, se va a incendiar, a ver, ¿qué ha pasado? ¡Se va a prender! ¡Oh, mira que se está quemando tu casa! ¡Qué, está quemando tu humildo! ¡Mira, se está quemando todo el oro! ¡Qué casa! ¡Ey, tope si ya fuera, mira! ¡Mira aquí! ¡Quítate, quítate! ¡Pum! ¿Qué? ¡Le acaba de disparar! ¿Qué está pasando? ¡A ver, hermano! Por ahí como persona rica tengo armas ¡Sóbreme la ventana! ¡Hay motos zombies! ¡Hay motos zombies! ¡Está quemando por todos lados! ¡Yo quiero salir! ¿Qué crees que eso es todo, hermano? Esto se va a prender, ten cuidado ¿Qué vas a poner? ¡A ti me alejaré un poco! ¿Qué va a poner? ¿Invasión? ¡Invasión! ¡Bugs! ¡Flor! ¡Voy a activar todo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le está pasando a la casa, chicos? ¡No, no, no, ¿qué le está pasando? ¡Qué le está pasando a la casa! ¡Hay un gongri puro de casa! ¡Flotar la casa! ¡Está explotando! ¡Para que caiga de la casa! ¡Esto es esto por tu parte! ¿Por qué me acabas de hacer pagar para romper mi casa, rata? ¡No lo sé! ¡Pero ya vuelves a ser el más duplo de todos, Roblox! ¡No sé que está gastando todo su dinero! ¡Pero bueno! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo de Roblox! ¡Hasta la próxima!